Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy. Bienvenido al público que nos acompaña y los concejales del Ayuntamiento, excepto Alberto Herrero, que por razones de trabajo creo que al final no va a poder llegar, aunque convocamos el Pleno a las ocho y media para intentar que pudiera hacerlo. Como decía, vamos a dar comienzo a la sesión y lo hacemos con el primer punto de hoy del día, que es aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 31 del 1 de 2014. ¿Alguna observación al acta? ¿No? Pues vamos a pasar a someter a votación el acta. ¿Votos a favor de la misma? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobada. Y pasamos al punto segundo, que es prorrogar el plazo de ejecución de la obra Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola, octava separata, tomo tercero, Explanación y Urbanización. Tiene la palabra el señor secretario. Dictamen de la Comisión de Obras de 12 de marzo. Por acuerdo de este Pleno, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2013, se adjudicaba a la Unión Temporal de Empresas Aragonesa de Obras Civiles, Mariano Maroñas Hernán, el contrato de la obra Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola. Formalizada el acta de comprobación del replanteo, daba comienzo la ejecución de las obras. Sin embargo, la dirección facultativa, con fecha 24 de octubre, disponía la paralización total de las mismas. Finalmente, el Pleno, en sesión de 31 de enero, desautorizaba dicha paralización, ordenando el reinicio de las obras. Acuerdo este, que se notificaba al contratista el día 10 de febrero. Habiendo transcurrido exactamente 109 días naturales entre la paralización de las obras y la notificación de la orden de reinicio, y teniendo en cuenta que dicha paralización no es imputable al contratista, procede prorrogar el plazo de ejecución de las obras en un periodo equivalente. En vista de cuanto antecede la Comisión por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, prorrogar el plazo de ejecución de la obra por un periodo de 109 días adicionales al plazo inicialmente convenido. Jesús, no, Esteban, no. Bueno, pues lo único por informar al público que nos acompaña que este punto viene al hilo del último pleno que celebramos, del acta que hemos aprobado. Hemos tenido problemas con la dirección de obra a la que contratamos para ejecutar la obra del polígono industrial. Y, bueno, todavía estamos en trámites con ellos. Habrá algún punto más en el orden del día a ese respecto para ver si finalmente somos capaces de desbloquear la situación y que la obra se pueda ejecutar, porque es la primera vez que nos encontramos en este ayuntamiento con una dirección de obra que hemos contratado para que dirija una obra que hemos adjudicado y que se ha negado desde el primer día a cumplir con su obligación. Y, por eso, el otro día en la Junta de Gobierno ya iniciamos el expediente para rescindir el contrato con esa empresa. Lógicamente, esta situación lo que ha provocado es que las obras estén paralizadas y la empresa adjudicataria, en este caso de las obras, pues nos solicita al ayuntamiento que le concedamos una prórroga por todo el tiempo que ha tenido las obras paradas, no por causas imputables a ellos, a la empresa, sino a la dirección de la misma, que, como digo, en vez de cumplir con su obligación y de dirigir las obras, pues no lo está haciendo. En un principio podía tener cierta lógica, creemos que ni siquiera entonces, pero, vista la opinión de la dirección de obra, solicitamos un informe, que es el que vimos en el pleno anterior, y en el pleno anterior, en el mes de enero, le decíamos a la dirección de obra y al contratista que las obras seguirán adelante con lo que aprobó el pleno en aquel día. Después de eso, la dirección de la obra sigue negándose a cumplir con su obligación y, por lo tanto, es por lo que tenemos que aprobar esta prórroga a la empresa constructora. Si nadie quiere decir nada más al respecto, pues pasamos a aprobar el punto, a votar el punto segundo, que es prorrogar el plazo de ejecución de la obra, como hemos comentado. ¿Votos a favor de prorrogar el plazo? Pues, por unanimidad de los presentes, queda aprobado. Y pasamos al punto tercero, en este caso, a aprobar el convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Teruel para la organización de las jornadas nacionales. Dictamen de la Comisión de Cultura de 26 de febrero. Visto el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Calanda para la organización de las 29 Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y del Bombo a celebrar en este municipio. Resultando que, en virtud de lo estipulado en el citado convenio, la Diputación Provincial de Teruel aportará la cantidad económica de 5.200 euros para la financiación de las jornadas nacionales. Considerando que la celebración de las jornadas contribuirá a promover y difundir las tradiciones populares en torno al tambor y el bombo tan arraigadas en este municipio, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Calanda y, segundo, facultar al señor alcalde para la formalización del mismo así como para desplegar cuantas actuaciones resulten precisas en orden a su ejecución. Manuel Pascual, Jesús. Bueno, al respecto, poca cosa que decir. Es decir, cualquier clase de ayuda, subvención, bienvenida sea. Aunque debemos de reconocer, creo por parte de nuestro grupo, que quizás sea una cantidad un poco exigua por el poderío presupuestario de la Diputación de Teruel. Bien, hubiéramos querido que hubiera sido algo superior a 5.200 euros que me ha parecido oír, que es el convenio. En comparación con con otras organismos, Diputación General o la comarca, creo que se podrían haber estirado un poquillo más. Simplemente eso, pero, por lo demás, bienvenido cualquier cantidad. Gracias, Jesús. Esteban o David. Sí, bueno. Bueno, pues en este punto lo vamos a aprobar. Yo creo que más que un convenio de colaboración, parece ser que se ha aceptado una subvención. Por pequeña que sea, pues bienvenida sea. Aunque en este punto no venga a cuento, también queremos dar la enhorabuena al hilo de las jornadas pues a Isabel por lo bien que ha salido todo, lo que ha sufrido. Raúl, que también, aunque también parece ser que le hace algo de sombra, Isabel, que está encima de todo. Y luego, pues a José Miguel, que ahora no está aquí, al técnico de cultura, que la verdad que yo creo que viendo, pues que hemos estado por otros municipios viendo cómo organizan el tema del protocolo, pues la verdad que yo creo que no hay ni punto de comparación. Así ya te digo públicamente nuestra enhorabuena. Muchas gracias, Esteban. Pues bueno, por nuestra parte, como decía Jesús y como ha dicho Esteban, pues cualquier ayuda que venga, bienvenida sea. Sí que es cierto que entendemos que quizá la Diputación Provincial podía, pues, consignar algo más en el presupuesto. Yo entiendo que esto debe ser lo mismo que sea presupuestado en otras ocasiones cuando este evento ha tenido lugar en otros municipios de la provincia, pero en fin, tampoco tengo el dato. En cualquier caso, al hilo de lo que estamos aprobando, decir que, en fin, presentaremos la liquidación en breve de lo que han sido las jornadas, lo antes que podamos, pero ya podemos anunciar, como hicimos desde el principio, que, pues, va a ser un presupuesto, yo creo que va a ser el presupuesto más pequeño con el que se han organizado unas jornadas nacionales en cualquier municipio de los que se ha organizado y eso ha sido posible gracias al esfuerzo y al trabajo y a la colaboración de mucha gente, ¿no? Pues, como decían antes, Isabel, que se ha encargado de todo el tema de las comidas, y Raúl, la comisión organizadora y todas asociaciones y todos los voluntarios y todos los colectivos del pueblo. Gracias a eso, pues, yo creo que hemos hecho unas magníficas jornadas nacionales que han servido para que la imagen de Calanda pues salga reforzada y siga creciendo en ese sentido y, pues, que al ayuntamiento, al pueblo, no le vaya a costar una cantidad de dinero que no sea en absoluto asumible. Yo, vamos, yo espero, espero todavía porque hoy aprobamos esta subvención de diputación provincial, que es una subvención, pero hay que firmar un convenio, la forma por la que se ha optado es por un convenio. La comarca del Bajo Aragón, creo que Jesús Juvierre nos informará también después, está aprobando los presupuestos y me consta que nos va a poner una cantidad también, una cantidad importante, teniendo en cuenta la que ha puesto diputación provincial. El Gobierno de Aragón, de momento, la Consejería de Economía, lo dije el día de la entrega de los regalos a los municipios, ha financiado, ha subvencionado los obsequios, el bombo, la réplica del bombo que hicimos, que hemos regalado a todos los municipios participantes o se ha sufragado directamente desde la Consejería de Economía, pero la parte, digamos, grande, todavía nos falta por confirmar oficialmente. A mí me dicen que no va a haber problema, que en el fondo de inversiones de 2014 se va a consignar desde el Gobierno de Aragón la parte, digamos, que no venga subvencionada por la Diputación, por la Comarca y por la Consejería de Economía. Pero ya digo, estamos esperando que finalmente eso se concrete y en buena medida desde el Ayuntamiento, gracias a que la situación de liquidez que tenemos no es bastante buena, pues hemos ido ya incluso adelantando, se han pagado ya bastantes cosas, algunas, porque para que no las sirvieran había que pagarlas, por lo tanto, ya hemos pagado una cantidad de dinero, pero en fin, ya digo, el objetivo final que espero que seamos capaces de conseguir, gracias a ese apoyo que hemos tenido del pueblo y del trabajo que han hecho algunos concejales y muchas personas, pues es que al pueblo nos cueste pues las infraestructuras, lo que hemos puesto de polideportivos, de luces, de escenarios, de tal, pero me refiero de luces ordinarias, ¿no?, porque incluso lo que es la iluminación y el sonido del acto del pregón y lo que se hizo aquí el acto de bienvenida, que creo que también es una cosa que no se hace normalmente en otros municipios y que quedó bastante bien, aunque no se veía, lógicamente, al proyectar la pared de la iglesia, desde todos los sitios no se veía bien, pero todo eso entra dentro del presupuesto que ya digo, espero que tengamos las subvenciones porque entiendo que como municipio pues ya hacemos bastante en todo el esfuerzo que hemos hecho de voluntarios, de organización, de perder horas y ya digo, a expensas de que se concrete ya que tanto la subvención de la comarca como la del gobierno de Aragón, pues creo que vamos a poder sentirnos todos satisfechos y ya digo, en su día presentaremos la liquidación y vuelvo a repetir que seguramente serán las jornadas nacionales con un presupuesto más bajo que se han hecho en ninguno de los 22 municipios donde se han, bueno, en los 22 todavía no se han celebrado, en todos los que se han celebrado hasta el momento. Yo por mi parte pues estoy muy satisfecho, ya lo he dicho públicamente, lo vuelvo a reiterar hoy, pues de la respuesta y de la participación que ha habido por parte de los vecinos de Galanda, de todos, todo el pueblo de alguna u otra forma ha participado y bueno, agradezco también en ese sentido pues las palabras de felicitación del Grupo Popular. En cualquier caso, si os parece, pues pasamos a aprobar el convenio porque, como ya digo, como ya las jornadas ya han pasado, pues ahora las cosas, algunas hemos ido adelantando al dinero, con lo tanto, cuanto antes firmemos el convenio, antes podremos justificar estos 5.200 euros a la Diputación Provincial para que no lo ingrese a las arcas municipales que, aunque la situación económica que tenemos afortunadamente es buena, pero no nos vendrá nada mal que nos reviertan el dinero que hemos ido adelantando. Por lo tanto, votos a favor de aprobar el convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Teruel para la organización de las jornadas nacionales. Por unanimidad de los presentes se aprueba el tercer punto y pasamos al punto cuarto que, según me informaba el secretario a la hora de dar comienzo a la comisión, yo pensaba que sí, pero me dice que no lo vimos en la comisión de obras. Yo creo que se comentó, pero, en fin, si formalmente no se ha informado, pues en todo caso procedería que antes de pasar a debatirlo no sé si estamos todos de acuerdo o si no que votemos la urgencia. El punto de acuerdo es aprobar el documento técnico de las variaciones al proyecto de urbanización del Poder de Industria de la Fonsalada que es el documento que decía antes que, de alguna forma, demuestra que lo que nos decía la dirección de obra no es cierto y lo aprobamos en el último pleno. Lo único que le hemos pedido a la empresa que hizo el informe que en lugar de un informe se redactara un documento técnico para que tanto la dirección de obra como la empresa contratista sepan lo que hay que hacer. Entonces, ¿hay algún inconveniente en que lo podamos debatir y votar? ¿No? Pues tiene la palabra el señor secretario. Proposición de la Alcaldía de 26 de marzo. Visto el documento técnico de fecha febrero 2014 descriptivo de las variaciones a operar en la ejecución de la obra Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola que ha sido redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos don Carlos Azuara Navarro y que comporta una reducción del 7,65% con respecto al presupuesto de licitación por esta Alcaldía se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el referenciado documento técnico en los términos en que se presenta redactado. Jesús. Bueno, creo que aunque fuera con el informe pues hemos hablado ya de este asunto por refrescar brevemente la memoria es decir, nos hemos visto en una situación en el pueblo de Buñuel más que surrealista yo la calificaría de kafkiana con esta obra. adjudicamos la dirección de obra a un gabinete en principio con titulación suficiente y capacidad técnica y solvencia acreditada no solamente ni se acercan a la obra sino que lo único que podemos decir que ha llegado a nuestras manos es que no se puede hacer la obra no se puede hacer la obra y a partir de ahí hay un cruce de escritos e incluso de digamos de mal gusto de mala praxis profesional que ha desembocado pues en este procedimiento con lo cual pudiendo tener una fase del polígono ya hecha ejecutada certificada y cobrada pues tenemos una fase sin hacer ni ejecutar ni digamos en movimientos de tierra que más bien parece que están labrando un bancal que haciendo un polígono industrial un asunto patético que en las pocas ocasiones yo solo he podido hablar con este gabinete una vez me ha parecido verdaderamente una especie de ingeniería jurídica en vez de una ingeniería técnica con lo cual en la vida pues a pesar de nuestra experiencia tanto profesional como política a estas alturas ya nos seguimos sorprendiendo de lo que es capaz de hacer la gente por intentar tapar una baja desmesurada en honorarios técnicos queriendo cobrar un suplemento con malas artes bajo nuestro punto de vista nosotros yo como sé que estos asuntos van a volver al pleno de diferentes formatos documentos informes varias veces simplemente reiterar que nuestra posición va a ser siempre la misma nuestro objetivo final y supongo que el de los demás grupos es echar a esta gente de la dirección de obra e intentar que el pueblo de Calanda por fin pues tenga disponga de una nueva fase de ese polígono que esperando el fin de esta angustiosa crisis nos pueda permitir pues el desarrollar nuevos proyectos empresariales y poner suelo industrial al alcance de nuevas empresas y con creación de empleo y de riqueza pues para esta población nada más volveré a repetir esta argumentación por las veces que haga falta por enésima vez pero que quede constancia de nuestra voluntad y de nuestra dirección en todo este largo proceso y patético proceso nada más Muy bien gracias Jesús Esteban Bueno pues en este punto del orden del día pues nuestro sentido de voto ya manifestamos de antemano pues va a ser el de abstención ojo con esto no queremos poner ningún palo en la rueda ni queremos digamos hacer ningún tipo de perjuicio al ayuntamiento únicamente pues que bueno pues las decisiones pues que las tome el equipo de gobierno en su dirección respecto a este tema pues la verdad que este informe pues es un informe que está es bastante extenso lo han trabajado bastante bien bajo nuestro punto de vista de vista es extenso y la verdad que vamos parece ser que tiene más más peso que lo que la dirección técnica pues está argumentando lo único pues nuestro voto pues en un principio va a ser prudente y nos ascendemos del punto Gracias Esteban yo vamos estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado el portavoz del partido aragonés y lo único añadir que esto podría haber sido un problema incluso mucho más más grave del que es que ya es bastante grave porque se nos está haciendo retrasar una obra importante pero afortunadamente se nos incluyó en el fondo de inversiones de 2012 que permite la ejecución hasta julio creo que es o hasta mediados de 2015 si hubiéramos tenido la mala suerte de que nos hubieran incluido en el fondo de inversiones de 2013 que cambió y tendríamos que estar terminando de ejecutarlo prácticamente ahora por lo tanto nos podría haber hecho pues un desastre la forma de actuar de esta empresa que en fin ya digo sin ton ni son porque en un principio era su opinión no la entendíamos no nos parecía increíble pero es que ahora hay otros técnicos con la misma calificación o más que ellos que dicen todo lo contrario de que dicen ellos que dicen que la obra es perfectamente real incluso nos dicen que con un ahorro del 7% aproximadamente en beneficio del ayuntamiento o sea no es que tengamos que pagar más a la constructora sino que incluso tenemos que pagar menos en fin es una de esas cosas difíciles de entender pero bueno a veces la vida es así hemos tropezado con esta empresa que en lugar de ayudarnos a desarrollar un proyecto importante un proyecto que en un pueblo de 4.000 habitantes pues un millón y medio de euros de inversión es una cantidad respetable y para eso necesitamos pues técnicos que nos asesoren que nos avalen y que nos ayuden a que la empresa constructora pues haga las cosas como las tiene que hacer en lugar de hacer eso desde el primer momento no han sido más que poner problemas 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 coincidido totalmente en la observación que hace Jesús de que el objetivo último no era más que la dirección de obra salía a concurso por 45.000 euros así en números redondos tuvimos ofertas de gente de por aquí de la zona en torno a 20.000 25.000 euros y estos señores se presentaron con una oferta de 15.000 euros que lógicamente nos pareció muy bien era muy barata pero claro el problema es que nada más adjudicárselo nada más empezar la obra pues la tendencia ha sido a pedir modificados a pedir más cosas con el objetivo entendemos todos creo que está bastante claro de los 15.000 euros que se hubieran convertido en 50.000 en 60.000 o en 100.000 o no sabemos cuántos ya digo en cualquier caso lamentar el retraso que se está produciendo pero no nos va a hacer perder la subvención que hubiera sido un desastre total y yo creo que cada vez tenemos afortunadamente más encauzado el tema como decía antes en la Junta de Gobierno ya decidimos rescindir el contrato se les ha ofrecido incluso la posibilidad de llegar a un acuerdo de rescindir el contrato de mutuo acuerdo decir mire usted usted no quiere realizar la obra nosotros no estamos a gusto con ustedes vamos a llegar a un acuerdo y aquí paz y después gloria pues tampoco entonces al final hemos tomado la decisión de rescindir unilateralmente el contrato y a ver cuanto antes lo podamos hacer para que finalmente pues las obras ya empiecen que ya llevan empezadas mucho tiempo pero no empiecen sino que continúen y terminen porque aunque en estos momentos desgraciadamente no tenemos presión como en otros momentos de alguna empresa que se quiera instalar allí pero como también decía Jesús pues todos esperamos que en cuanto esta maldita crisis que algunos dicen que por lo menos en las cifras macroeconómicas por lo tanto que las empresas ya pueden estar pensando en hacer inversiones pues que eso suponga que si tenemos 100.000 metros cuadrados de uso industrial allí perfectamente urbanizados y para que se instale una empresa pues tenemos la posibilidad de que se haga en estos momentos desgraciadamente si alguna empresa se quisiera instalar por culpa de todo este lío que nos ha montado esta empresa pues no podría ser desgraciadamente pero bueno ya digo es un problema es bastante gordo pero afortunadamente no es lo grave que podría haber sido en otras condiciones en cuanto a la extensión del Grupo Popular bueno ya sé que es una postura que han tenido con este tema desde prácticamente desde el principio y bueno pues preferiría que votaran a favor pero entiendo lógicamente las decisiones que cada uno toma en su grupo y si no queremos decir nada más pasamos a aprobar el documento técnico de las variaciones al proyecto de urbanización del polígono industrial La Fuensalada ¿Votos a favor? Siete si no me salen malas cuentas ¿Votos en contra? Ninguno ¿Abstenciones? Tres Pues con esos votos queda aprobado y pasaríamos al punto quinto que también trata de lo mismo resolver el recurso de reposición interpuesto por Cadisa que es la empresa que no sé si habíamos citado hasta ahora que es la que es la judícula de la dirección de obra contra la desestimación de su propuesta de modificación del proyecto del polígono industrial Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 25 de marzo Visto el recurso de reposición de fecha 4 de marzo de 2014 interpuesto por Cadisa contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Calanda en sesión de 31 de enero por el que se desestimaba la solicitud y autorización para iniciar la modificación del proyecto de la obra Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola resultando que notificado el citado acuerdo desestimatorio Cadisa mediante escrito de fecha 4 de marzo interponía recurso de reposición solicitando la anulación del acuerdo plenario impugnado Considerando que no ha quedado acreditada la necesidad de modificar el proyecto en los concretos términos propuestos por Cadisa la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Cadisa confirmando en todos sus términos el acuerdo municipal recurrido Jesús no sé si reiterar otra vez algo más brevemente un nuevo farcículo de esta película bueno pues yo me reitero me reitero ya es triste ya es triste en este país en la situación que está pues que que una que una empresa que son ingenieros industriales o ingenieros superiores de caminos etcétera etcétera pues pierdan más tiempo en recursos de reposición sobre acuerdos que en dirigir la obra que es el objeto de su cometido profesional lamentar lamentar en general esta situación y pues vamos a darlo por pues por desestimado por nuestra parte nada más gracias gracias Jesús Esteban pues yo al hilo de que hemos venido haciendo pues igual va a ser el sentido de voto de abstención de abstención a la también pues comentar pues que la verdad que la verdad que pues este este recurso pues que ha puesto Cádiz chico yo la verdad lo hemos estado viendo al mediodía con Constantino y la verdad pues que deja esto pues bastante que desear o sea esto es un no 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 y por qué no ¿me entiendes? no sabes por dónde cogerlo tan pronto dice que se puede reducir la obra un 50% pero que las tierras no se pueden aprovechar pero bueno entonces si no podemos aprovechar las tierras ¿cómo puede valer la mitad? valdrá más si no se hace la inca bueno pues la verdad es que hay unas cosas pues que no sabes por dónde cogerlas entonces bueno pues poco poca historia más que comentar la verdad pues como ha dicho Jesús pues vaya vaya hablando mal y pronto vaya putada pues el tener que que estar toreando con esta gente Muy bien gracias Esteban por aclararlo un poco porque yo entiendo que todo el mundo se pueda liar en el acta que hemos aprobado del pleno anterior el ayuntamiento de Calanda lo que hicimos fue decirle a la dirección de obra que aprobamos el informe de la otra consultoría y decíamos en consecuencia se ordena la continuidad de las obras sin más dilaciones y se dispone la aplicación inmediata de las soluciones técnicas propuestas por EID Consultores que es la otra empresa en la alternativa 1 con la finalidad de optimizar y mejorar las prestaciones del proyecto original y le decíamos a la dirección facultativa que lo que tenía que ordenar que ejecuten es eso que aprobamos y decíamos también no obstante en orden a su mayor concreción dichas soluciones técnicas se incorporarán en un documento técnico que el ayuntamiento ahora llegará al contratista de la dirección facultativa documento técnico que es el que hemos aprobado en el punto anterior pues en lugar de cumplir una vez más con su obligación y con este acuerdo pues iniciar las obras y dirigir las obras y ejecutarlas pues lo que han hecho ha sido presentarnos un recurso de reposición diciendo poco menos que el secretario del ayuntamiento de Calanda no sabe lo que dice que aquí no sabemos nada de lo que hacemos que están en contra de todo pero que cogen cinco párrafos del informe del secretario lo copian cortan y pegan y luego ponen no estamos en absoluto de acuerdo esa es toda la justificación que dan por lo tanto pues lógicamente vamos a resolver el recurso de reposición en el sentido de denegarlo porque primero porque creemos que no cumple jurídicamente con nada de lo que tenía que cumplir y además en el fondo de la cuestión que realmente es lo importante pues seguimos pensando como nos dice la otra empresa que el proyecto es realizable que no hay ningún problema y que además pues nos va a costar un 7% menos de lo que habíamos adjudicado como hemos dicho todos ya en varias ocasiones que todo el mundo sea consciente de que probablemente en el próximo pleno y en el siguiente porque con estas personas así con estos deben tener algún abogado o algún gabinete jurídico que deben ser pues no sé si de la misma empresa de la familia o de lo que sea por lo tanto nos tememos que finalmente pues acabará esto en el juzgado en cualquier caso por nuestra parte lo que nos preocupa y lo que nos vamos a centrar es a la vez que decidimos en la junta de gobierno iniciar el expediente para resolver el contrato con estos señores hemos iniciado el expediente para contratar a otra dirección de obra lo que pasa que por razón de la cuantía del proyecto tiene que ir a la comisión jurídica asesora creo que es técnicamente del gobierno de Aragón que tiene que informar también nuestra decisión y lógicamente le hemos dado un plazo de audiencia de 10 días porque además en estas cosas como no hagas las cosas bien pues igual te pillan en un renuncio y te caes con todo el equipo por lo tanto es un proceso lento complicado pero que ya digo yo espero y creo que cada vez afortunadamente pues estamos un poco más cerca de darle ya la solución definitiva y vamos muy mal tenían que ir las cosas yo casi no me atrevo a decir nada pero en fin en lo que queda de año 2014 yo espero y deseo que finalmente la urbanización de esa parte del poliono esté totalmente terminada y certificada así sea lo vamos a intentar el punto quinto dice resolver el recurso de reposición interpuesto por Cádiz contra la desestimación pero en todo caso creo que lo que votaremos será el dictamen que se ha leído que es en sentido de o sea no se acepta desestimar el recurso de reposición pues votos a favor del punto número 5 del orden del día 7 votos en contra ninguno abstenciones 3 7 votos a favor y 3 abstenciones queda aprobado y pasaríamos ya al punto sexto resoluciones de alcaldía que supongo espero que habéis recibido todos los concejales no hay ninguna observación pasaríamos al punto número 7 informe de alcaldía y aquí lo que quería hacer era informar fundamentalmente de las jornadas nacionales ya lo hemos hecho en el punto tercero aprobando cuando aprobamos el convenio con la diputación en cualquier caso ya que hemos hablado de las nacionales solamente recordar que dentro de siete días escasamente tenemos las jornadas de convivencia de la ruta del tambor y el bombo del bajo aragón en este caso no son 22 municipios son nueve los que la componemos pero lógicamente también es un acto de mucha relevancia de mucha importancia para los nueve pueblos de la ruta que ya llevamos también un tiempo trabajando es todo relativamente es todo más sencillo no hay que alojar a 150 personas no hay que alquilar literas no hay que preparar comidas para tantas personas pero bueno aún así pues lleva lógicamente un esfuerzo un trabajo que también estamos intentando hacer desde el ayuntamiento y desde la junta coordinadora de semana santa con su presidente con julio y con pacco y con el presidente de la ruta esta misma tarde me consta que ha estado por aquí por calanda y ya digo yo estoy convencido de que serán un éxito igual que fueron las jornadas nacionales y ya después de eso pues este año cuando lleguemos a semana santa nos va a parecer que ya nos hemos quitado un peso de encima la semana santa este año la vamos a hacer ya de corrido porque con todos estos eventos pues la verdad es que el esfuerzo ha sido considerable y pues lo que pasa que cuando las cosas salen bien pues el esfuerzo merece la pena y a todos se nos va un poco el cansancio aunque yo ya veis como tengo la voz y bueno esta semana pues se me ha costado un poco coger el ritmo por mi parte nada más no sé si algún concejal delegado queréis informar de algún aspecto de vuestra delegación Manuel Pascual buenas noches yo más que nada como concejal de comercio y turismo pues felicitarnos todos por las jornadas nacionales por la buena organización por la colaboración de todo el pueblo además volcaos a tope por la asistencia por el buen comportamiento de la gente que nos que nos ha que nos ha visitado sí que a lo mejor han sido unas jornadas que debido al tiempo pues no han sido lo que a lo mejor toda la gente que pensamos que podría venir a nivel de comercio de comercial pues ha tenido sus altos y sus bajos no ha sido a cien por cien lo que podríamos sí que ha habido por sectores el sector hostelero que sí que ha hecho unos buenos días a nivel turístico creo que ha sido muy importante para Calanda porque se han salido bastantes medios de comunicación la gente que ha venido que no conocía Calanda se han ido con una buena imagen de Calanda y de los calandinos que eso es muy importante y lo único pues al hilo de las felicitaciones sí que es verdad que Isabel y Esteban y Raúl han sido un poco los que la cabeza visibles pero no sería justo dejar sin recordar a los demás miembros que hemos formado parte de esa organización así como Juan Herrero Julio Ramos presidente de la coordinadora David Alberto el propio alcalde que ha estado al pie del cañón en todo momento o sea que esto ha sido un trabajo de mucha gente de muchas horas y bueno a lo mejor Esteban como no ha estado en la organización no sabía a quién estábamos por ahí pero bueno está bien que felicitemos a nuestros compañeros porque además se lo han currado y lo han hecho muy bien y bueno en fin felicitar sobre todo a todo el pueblo porque creo que ha estado a la altura de lo que esperamos ni más ni menos y bueno esperar a que vengan las siguientes que alguien cogera el reto de volverlas a hacer Gracias Mario Pascual al hilo de lo que comentas se me ha olvidado comentarlo antes les hemos ofrecido a los bares los que quieran que vuelvan a poner las barras en la calle para estas jornadas esto la cosa creo ha funcionado muy bien pero ya la otra vez se lo recomendamos desde la organización nos parecía lo más conveniente esta vez solamente les hemos dicho que el que quiera volver a ponerla pues que lo solicite y en las mismas condiciones que se ha puesto esta vez pues que no habrá no habrá ningún problema no sé si ya tenemos respuesta pero bueno en cualquier caso que sepáis que se les ha ofrecido la posibilidad y también decir que lo he dicho ya públicamente en los medios de comunicación lo diré el sábado que viene en el acto del pregón pero resaltar una vez más la buena la afluencia masiva de los pueblos de la ruta de donde de verdad vino grupos de tambores importantes y visitantes pues como es lógico por otra parte yo así se los he hecho se los he dicho en todas las reuniones que hemos tenido de la ruta este año como se hacían aquí en Calanda les animaba a que pidieran a Calanda que participaran y tenemos que estar agradecidos como pueblo en ese caso porque ha venido muchísima gente de todos los pueblos de la ruta del tambor y de los pueblos vecinos y ya digo yo creo que pues lo cortés no quita lo valiente y las cosas son como son y yo estoy muy satisfecho y muy agradecido de la respuesta que de la afluencia de vecinos de esos municipios bien y para terminar el pleno el punto número 8 es ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta Jesús bueno yo realmente ni es un ruego ni una pregunta no sé si este formato debiéramos de de modificarlo un poco con los tiempos que cortó o sea en el siglo XXI porque en la anterior vez que fui concejal ya en los años 90 también era ruegos y preguntas no sé si bueno yo bueno yo quería informar quería informar de hoy hemos hemos presentado los presupuestos del ente comarcal del bajo aragón nos hemos presentado por el equipo de gobierno que tenemos mayoría absoluta a comisión en el cual pues aún puede haber alguna clase de enmienda y alguna variación pero bueno realmente todo lo que se ha comentado aquí tanto por parte de Esteban como Manuel Pascual como por el propio alcalde del reconocimiento hacia el pueblo de Calanda en cuanto a la gestión de las jornadas nacionales no ha pasado ni siquiera desapercibido por la comarca la comarca se ha valorado muy positivamente por todos los grupos en particular por los grupos que gobiernan el PSOE y en el borrador de presupuestos que con toda seguridad pues va a salir adelante se ha incluido una partida una subvención de 4.000 euros para la celebración de las jornadas de exaltación no simplemente eso sino que a raíz pues de la visita al CBC y al pueblo de Calanda pues la sensibilidad hacia el centro Buñuel Calanda visitada por casi todos los alcaldes salvo alguno que faltó que no voy a incidir en ese asunto y también por alguna por colectivos de todo tipo la sensibilidad hacia el CBC nos ha hecho proponer de nuevo una subvención de 2.000 euros para este año que aunque no sea una gran cantidad pues supongo que podrá aliviar podrá aliviar pues el déficit que tiene que tiene la fundación y por otra parte pues también como yo soy el responsable del área de cultura turismo etcétera y patrimonio cultural pues decir que efectivamente se va a continuar con el programa culturalia a Calanda le tocan 2.000 euros y también con el programa Bibliocon que a la biblioteca de Calanda para actividades también le tocan 1.500 euros y además a través de la fundación Quillet y Sterri pretendemos hemos subido la asignación este año para que realice alrededor del 14 de junio no sé si es exactamente el 14 o el 13 o el 12 unas jornadas de guitarra barroca cual va a dar una conferencia y una exhibición un profesor alemán que es el mayor entendido en la obra de Gaspar Sanz y también se le va a dotar con 2.000 euros quiero decir que en el área que en la cual soy responsable en la comarca pues en Calanda pues posiblemente pueda llegar este año 10 o 12.000 euros que teniendo en cuenta que el presupuesto de mi área es 118.000 euros estamos hablando de un 10% de mi sección con lo cual pues simplemente informaros de eso y que no pasa desapercibido el esfuerzo el esfuerzo de un pueblo en cuanto a la organización de actividades cuando se hacen bien y se hace como en Calanda sabemos hacer nada más Muy bien muchas gracias Jesús noticias de estas cada pleno nos puedes dar unas cuantas fuera de Maribel ¿Quieres decir algo? No Simplemente al hilo que decía Jesús yo sí que quería agradecer a la comarca y desde luego a ti que se quedes el mayor culpable de que la comarca nos atienda en cultura estamos muy desamparados en cultura desde otras instituciones desde el gobierno de Aragón cultura ha quedado prácticamente sin subvenciones y desde luego con lo de Culturalia y con lo de Bibliocom Calanda puede celebrar actos para todas las edades en cualquier momento del año y es muy importante con Culturalia ellos hacen cargo del caché íntegro de los grupos que contratamos con lo cual nos alivia económicamente al ayuntamiento y con Bibliocom desde la biblioteca podemos organizar actos tanto como cuentacuentos como espectáculos que desde el ayuntamiento llegamos al instituto al instituto de aquí de Calanda del Valle del Guadalope a alumnos de primaria y hacemos con esa subvención la gestionamos muy bien y poquito a poco a lo largo de todo el año los niños pueden contar con actividades culturales lúdicas con animación a la lectura gracias también a ello con lo cual a nosotros en Cultura en el Ayuntamiento es una ayuda importante y hoy una de las pocas que recibimos y como culpable de ese área Jesús te agradezco la intercesión que haces en la comarca para que podamos en Calanda poder llevar a cabo muchas actuaciones a lo largo del año y que sin eso pues serían bastante más complicado así que gracias Muy bien Maribel pues yo concretamente en lo que son las jornadas nacionales resaltar como es lógico he tenido oportunidad de hablar con la presidenta en varias ocasiones y con los miembros del equipo de gobierno yo sabía que la comarca nos iba a responder hay que tener en cuenta que lo que decíamos antes la Diputación Provincial de Teruel que tiene un presupuesto algo mayor bastante mayor que la comarca pues la subvención son 5.200 euros y la comarca son 4.000 por lo tanto la proporción hay que tener en cuenta que si hiciéramos la comparación de los presupuestos de las instituciones es bastante más subvención la que nos concede la comarca que la de la Diputación Provincial y sobre todo también el Centro Buñuel que es una decisión que hemos tomado nosotros como equipo de gobierno pero del resto del ayuntamiento que tampoco están poniendo piedras en las ruedas ni palos en el sentido de mantenerlo abierto prácticamente sin apoyo del gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial también en este caso y bueno pues entre el Ayuntamiento de Calanda Caja Rural Provincial de Teruel que nunca me cansaré de repetirlo y la comarca pues bueno con eso vamos digamos malviviendo pero manteniendo el centro con vida y abierto esperando a que los tiempos cambien y pues bueno la situación vuelva a los parámetros anteriores que nos permitía hacer muchas más actividades dentro del propio centro ahora afortunadamente tenemos gente que nos apoya que está con nosotros y tenemos una exposición de un artista en este caso vecino nuestro de Caspe que pues graciosamente nos ha cedido la exposición y la inauguraremos precisamente este domingo que estuvo ya para las jornadas pero todo lo que hacemos lo tenemos que hacer de esa forma con colaboraciones altruistas por parte de las personas que siguen apostando por la cultura y por el trabajo del CBC que es un referente cultural a nivel internacional que tenemos aquí en este pueblo y también en ese sentido no sé si lo habíamos comentado oficialmente el gobierno de España curiosamente igual digo una cosa que otra el gobierno de España a través de Filmoteca Española nos ha vuelto a conceder la subvención de 20.000 euros con lo cual podremos volver a celebrar este año la décima edición del Festival 22 por don Luis en el mes de agosto así que Jesús aunque lo haré yo personalmente pero transmitiré a la presidenta y al equipo de gobierno pues las gracias y la satisfacción del Ayuntamiento de Calanda que de alguna forma pues lo vemos que el trabajo que hacemos nuestros compañeros de la comarca lo ven reflejado y lo entienden y ven que merece la pena apoyar a las iniciativas que desde este municipio de la comarca hacemos y que también es verdad que muchas de las cosas que hacemos pues se hacen con ámbito comarcal la comarca sabe que tiene a su disposición el centro Buñuel y las instalaciones municipales para todas aquellas actividades que crea que es conveniente desarrollar en Calanda ¿Algún ruego alguna pregunta más? Pues si no hay ningún ruego ninguna pregunta más se levanta la sesión Muy buenas tardes a todos que más cuando la se levanta la sesión la sesión CC por Antarctica Films Argentina